¡Suscríbete al canal! Porque ya me está tocando bastante, pero bastante la moral ver a gente con los típicos live streaming Bueno, si no sabéis de qué se trata es live streaming de estos que no requiere ser partner para poder hacerlo en tu cuenta de YouTube Con esto me refiero a los hangouts de YouTube, no sé si lo estoy pronunciando bien, hangouts o hangraus o como el coño se diga Esto de que puedes hacer live streaming gracias a una herramienta de Google Y bueno, pues he visto que muchísima, muchísima, bueno, paro, perdón Estáis viendo un gameplay de fondo de Black Ops 2 seguramente En un 60 y pico, 13, en un modo de juego que no lo había jugado nunca Que, bueno, pues trata de que te pone jugadores de tu propio nivel, ¿no? Si tú eres nivel 30 y pico, rondas el 34, vamos a decirlo así, ¿no? Pues te pone con gente de nivel 34 o alrededor de ese nivel, ¿no? Es un modo de juego que me parece bien para la gente que está empezando Pero bueno, no está mal, no está mal Algún defecto le veo Bueno, pues eso, 60 y pico y pico 60 y pico, 13 si no me recuerdo mal Que seguramente recuerde mal, perfectamente Y voy cogiendo armas del suelo, así, al azar, ¿no? Estaréis viendo el fragmento del gameplay Porque el gameplay en sí dura 15 minutacos Y no voy a hablar 15 minutacos porque Me quedo sin aire Así que, bueno, pues Vamos a ello, ¿no? A mi vídeo de opinión Y esto, que ya me está tocando bastante los cojones Ver a gente con los hangouts de YouTube O sea, de Google En su canal de YouTube Promocionando canales, ¿vale? Promocionando canales en directo Ya sabéis que, bueno Esto lo hace un montonaco de personas Para, bueno Lamentablemente para subir de suscriptores, ¿no? La mayoría, no quiero decir toda, ¿no? Porque hay gente como yo Que hemos intentado ayudar Mediante estos hangouts Pero nos hemos dado cuenta De que no ayudan La gente no se pasa por los canales De las otras personas, ¿vale? Por lo tanto yo he decidido Borrar mis dos únicos hangouts Que he hecho Y eso fue hace dos meses Porque, no No, no Paso de hacer esa bazofia No quiero ganar suscriptores inactivos No quiero ganar suscriptores De una manera rápida y sencilla Quiero ganármelos con esfuerzo Con, bueno Que le guste mi trabajo Y ya está La cosa es así Cuando digo mi trabajo Me refiero A mis vídeos, ¿no? Porque no me tomo esto Como si fuese un trabajo Aún así siendo partner, ¿vale? Esto me lo tomo como un hobby Como un hobby que tengo Muy divertido, la verdad Porque me encanta comentar gameplays, ¿no? Que a la gente le guste ya eso Bueno, pues Es la hostia Me emociona analmente Diciéndolo, ¿no? Y bueno, pues Hay muchas Vamos a decir así Hay mucho personaje Yo suelto En YouTube Que hace hangouts De YouTube Y le dice Eh, pues a los 30 likes empiezo Bueno, no, esto es excesivo, ¿no? Porque suelen decir A los 5 likes Eh, sí, coño Yo me paso por algún hangout A ver si me promocionan No, hombre Si es una promoción, vale Sé que no va a servir para nada Pero oye Si sirve de algo En un... Vamos, que no creo Pero bueno Por si acaso, ¿no? Eh, pues suelen poner Alrededor de los 5 likes Y empiezan a promocionar, ¿no? Es lo más normal y lógico Empiezan a decir No, no Esto no lo hago por los suscriptores No sé qué Empiezan el hangout Y lo que hacen Atención Me toca mucho Los cojones Es que dicen A ver, tú Eh, cogen a... De moncho Co-co-co 30 y 23 mil Y dicen A ver, sí Vídeo muy bien Ala, ta-ta-ta 5 segundos en promocionar Y, ala Fuera canal Eso no es una promoción Eh, si vas a hacer una promoción De verdad Por favor Coño Puedes recomendarle Algunas cosillas Para mejorar O decirle Algunos defectos Que tiene Según tu punto de vista No sé Cosas así Yo es que Lo veo lamentable Esto Por lo menos Decir Algo Una recomendación No sé Es que encima Te ponen Sus vídeos Te los ponen 5 segundos Te los visualiza ahí Ala, dice A ver, vídeo Sube Happy Wheels Pepe 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 Y ya está Y se acabó Y cerramos canal No, no Las cosas no van por ahí Pero bueno Eh, lo que iba diciendo Obviamente Todos sabemos Que quien hace esto Consigue suscriptores De una manera muy rápida ¿No? Lo que viene siendo Que es que Hace la promoción Termina la promoción Y ves que tienes 53 mil suscriptores De tener 0 A 53 mil Es algo excesivo Sí, porque es un ejemplo ¿No? Pero A mí me dio el caso De que tenía 147 Si mal no recuerdo Y me subieron A 180 y pico Y tengo gente Que lo puede verificar Una burrada ¿No? Yo Al cabo del tiempo Me di cuenta De que son suscriptores Inactivos Que eran suscriptores Que no comentaban Que se suscribieron Pues Por suscribirse ¿No? Porque estaba la promoción Y obviamente Eso no ayuda A un canal Nada A mí Yo lo que quiero Son gente Son personas Que me digan Oye, me gusta tu gameplay No sé qué Y se lo haya visto O que me diga Oye, no me gusta Deberías No sé Modificar o arreglar Estas cosas Deberías Comentar así O asá ¿Vale? Para ayudarme a mejorar Claro Gente que vea El vídeo No que Le dé al vídeo Le dé like Comente Y diga Muy buen vídeo Y adiós Y se cierra el vídeo Lo que ha visto Es la publicidad del vídeo Ya está No hay más No hay más A mí No Eso no me parece Nada bien Pero bueno Hay gente que es así Hay gente para todo Como ya sé Así que bueno Es un tema de opinión Que bueno Lo he decidido hacer Porque sí Porque he visto ya Bastante gilipolleces De que bueno Esto me ha pasado recientemente De que veo el canal De un chaval Está haciendo promociones En directo Esto no va por nadie Bueno Si va por una persona Pero Va por una persona ¿Vale? Estaba ahí Tranquilito Me aburría Mis suscripciones Live streaming En directo Promocionando a suscriptores Y yo Hostias A ver si me promociona Como ya he dicho antes Entro Y le digo Oye ¿Me puedes promocionar? Tal no sé qué O sea cuánto Y a lo que está promocionando Y le pregunto a un chico No sé No me acuerdo muy bien Pero le dijo Tío yo tengo 90 y pico suscriptores Y yo no hago Estas cosas ¿No? A lo que el chaval Del live streaming El que está haciendo El live streaming Le responde Atención Con esto me quedé Con una cara de Pero chaval ¿Tú eres gilipollas? Por algún Remoto casual Le contesta Pues Yo tengo más suscriptores Que tú Y tenía Yo que sé 200 y pico Yo tengo más suscriptores Que tú Vale Muy bien Cortamos ahí la conversación Vemos Sus vídeos Impresionante De verdad Impresionante Tenía hangouts De YouTube A cascoporro Tenía más hangouts Que gameplays O sea Tócate los cojones De verdad Tócate los cojones A lo que el chaval Bueno ya el del comentario Un poco enfadado Por lo que yo Pude ver Le respondió Es que lo tengo apuntado Y todo ¿Sabes? Porque sabía que iba a hacer Este vídeo De opinión Le responde Así eh Tal cual Se lo suelta Sin pelos en la lengua Tú eres un gilipollas Bueno no sé si debería Censurar esto ¿Vale? Tú eres un gilipollas Ya sabéis que la comunidad española Pues nos da tendencia A insultar a las personas ¿Por qué? No lo sé Pero bueno Es algo que pasa A lo que iba Le dice Tú eres gilipollas O sea Tienes todos esos suscriptores Porque estás haciendo hangouts En directo Así eh Tal cual Una persona inteligente Bueno Aparte de que No debería insultar Pero bueno Eso aparte Se dio cuenta O sea Ese chaval Por lo menos Es legal Porque yo Entro a su canal Y no tenía hangouts Es legal Y es un tío Coño Es un tío bien Vamos a decirlo así ¿No? Y el otro Claro Picadísimo Le dijo No Yo no hago esto Por los suscriptores No sé qué No sé cuánto Lo hago por la gente Y a lo que yo digo Bueno Pauso Pauso este comentario Antes de decir esto Quiero decir que En ese live streaming El chaval Volvió a su canal Y dijo Hostias Tengo ya Más de no sé cuántos Suscriptores ¿Vale? O sea Que él se estaba percatando De que iban a subir Sus suscriptores Vale Inicio Lo que iba a decir ¿Vale? Muy bien No sé cuántos Suscriptores O sea Que te estás dando cuenta De que te estás ganando Suscriptores Por lo tanto Estás Tienes 900.000 millones De hangouts En directo Con lo cual Ya sabes Que vas a ganar Suscriptores O sea Todos esos Suscriptores Obviamente Son porque Has hecho eso Coño No son por tu gameplay Que tendría 13 o 14 Ya ves tú Y bueno Lo que yo quiero llegar Es que Chicos Si hacéis hangouts Para ayudar a la gente Me parece muy bien Me parece excelente No lo veo ningún problema Me parece genial Ayudar a la gente Otras personas Yo ya sabéis Que estoy haciendo Una serie de Los lunes Que te puedes promocionar En mi canal Subiendo un gameplay Con tu comentario Y pues Diciendo que subes Que te parece mi canal Eso es un comentario Que puedes hacer Si quieres No estás obligado Y bueno Yo hago eso Porque Sé que No voy a ninguna A ninguna parte Haciendo hangouts O sea Lo único que voy a obtener Son Suscriptores Inactivos O suscriptores Que bueno Se han suscrito Por el hangout Y seguramente No vean mis vídeos O sea Inactivos también Yo creo Que bueno Si lo haces De esta manera De hangouts Las promociones No van a ir A ningún lado ¿Vale? La gente Bueno Ya sabemos como son Que bueno No van a respetar nada Y no se van a ir A su canal Solo les importa Su propio canal No sé si me estáis Entendiendo Ellos se centran En su propio canal O sea Ellos ven Que están promocionando A otras personas Y les da igual O sea No se van a suscribir La mayoría de ellos Claro Hay gente para todo Como ya he dicho Así que bueno Con lo que quiero decir Con este vídeo Es que Si estáis haciendo hangouts Para promocionar a gente Con esa intención Con O sea Con obtener Suscriptores De verdad Yo Os lo Le podéis Dar a dislike Y si le dais A dislike Por favor Romper el El puto botón De darle a dislike Por favor Darle con ganas Porque sois unos Vamos Lo voy a decir así Impresentables Que luego van Diciendo que tienen Más suscriptores Que otras personas O sea No valéis nada ¿Vale? No valéis nada Yo como ya he dicho He borrado estos hangouts Porque No me siento bien Con ellos en mi canal Tocando O sea No Los he borrado así Porque si Ya está Así que bueno Si estáis haciendo Como ya he dicho Para ganar Suscriptores Sois un Abazofi Infame De verdad Los que están Al contrario Y que están Haciendo esto Porque bueno Para ayudar a la gente Que realmente Quieren ayudar a la gente Ole Ole por vosotros Ole O sea De verdad Un aplauso Espero que No sé Vuestro canal Tira adelante Porque bueno Son buena gente Coño Con esto se refleja Que son buena gente Seguir adelante Pero bueno Desde mi Bueno Mi opinión Y bueno Ya lo he vivido Es que No se va a ninguna parte Con hangouts O sea No se van a suscribir Al canal de otros ¿Vale? Así que yo creo Que no deberíais Intentar Pero bueno Allá vosotros ¿Vale? Eso es vuestra opinión O sea Vuestra opinión Vuestra Coño Que hagáis lo que queráis Hostias Así que bueno Espero que Hayáis entendido Parte de este Vídeo De opinión Que seguramente no Porque me explico Como el culo Ya lo sé Pero bueno Espero que os haya gustado Que reflexionéis Algunos ¿Vale? Algunos Y que otros Bueno Pues se replanten Hacer hangouts Así que bueno Espero que os haya gustado Como ya he dicho Un like Y un comentario Son bien recibidos Y nos vemos Hasta el siguiente gameplay Un saludo Y hasta luego Bye bye